Luego de que las banderas rojinegras fueran colocadas por los agremiados al sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo, el secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera, calificó como inadecuada la interpretación que el Estaspe hizo de la resolución del juzgado séptimo de distrito. Lo que hacen su resolución de manera muy puntual es regresar al tribunal de conciliación y arbitraje el expediente para dictar una nueva resolución. Lo que se conoce como un amparo para efectos. Es decir, tendremos que esperar una resolución definitiva. El funcionario estatal llamó a los empleados de gobierno del Estado a retomar sus actividades y dejar a las instancias jurisdiccionales que resuelvan conforme a derecho. Que no se interrumpan los servicios públicos. Nadie tiene el derecho sin una resolución definitiva en el marco de la ley de interrumpir los servicios que le tenemos que otorgar a los michoacanos. Más aún, rechazamos que con estos actos se pueda poner en riesgo el derecho laboral de los trabajadores. El secretario de gobierno aseguró que prevalecerá el diálogo para que se concreten acuerdos dentro del marco de la legalidad.